Esto se suscitó en la jefatura cantonal de Loma Alta del municipio de Villanueva, provincia Federico Zomán del departamento de PAN, distante aproximada a 534 kilómetros de Covija. En este caso, este hecho fue una persona desaparecida, de igual forma se presume caída, caída de un montón. Es una embarcación que traslada vehículos, camiones en el río. Este hecho suscitado fue en fecha martes 22 de junio, en horas de la noche, donde comunarios del lugar hacen conocer al servidor público policial que cumple funciones en Loma Alta, de que una embarcación, un pontón que estaba trasladando camiones de banda de PAN hacia Beni, toman conocimiento de que uno de sus ayudantes no se encontraba en el lugar. Era ya aproximadamente 20 horas de la noche. Al llegar a la orilla del departamento de Beni, es donde proceden a la búsqueda del mismo, en la parte de atrás, en el cual no encontraron al mismo, solo encontraron una chinela. Es así que ponen a conocimiento de la policía de Loma Alta y el funcionario policial se constituyó al lugar para hacer la búsqueda y el estallaje del lugar. Es donde se encontraba, en la altura del río, flotando una linterna que era propiedad de este individuo de nombre Milton González Serato. También tenemos lo que es también suscitado en la jefatura de Loma Alta, en la comunidad de Loma Alta del municipio de Villanueva. Este hecho fue suscitado este sábado 25 de junio, en horas de la tarde, es donde toma conocimiento la jefatura policial de Loma Alta, por comunario, de igual forma, de que la señora Cheryl Wasabi Mogre habría sufrido una caída en la orilla del río Gran Beni. Por el vaso, por el lodo que se encontraba, había caído al río, es ahí que ella se ahoga, se ahoga por sumersión, es decir, por asfixia respiratoria, el líquido agua, porque la misma no sabía nadar. Entonces ponen conocimiento de las autoridades y juntamente con los comunarios van al descanso, pero lamentablemente la misma pierde la vida por ahogamiento, por sumersión.